Tras meses alejado de la vida pública, Pablo Iglesias regresa a nuestras vidas como colaborador del conocido programa de la 1, Mañaneros. Después de haber puesto en marcha su nuevo negocio relacionado con la hostelería, el expolítico ha aceptado este complicado reto laboral. Decisión que le va a permitir aclarar uno de los rumores que le han rodeado durante todo este tiempo, su ruptura sentimental con Irene Montero. Especulaciones que comenzaron a circular en julio de 2021. Según se confirmó en aquel momento, Pablo Iglesias e Irene Montero pusieron fin a su relación en marzo de aquel año, tras cinco años juntos y tener tres hijos en común. Sin embargo, durante todo este tiempo, ambos han permanecido en silencio. Una postura con la que no han querido entrar en el juego y han dejado entrever que tan solo se trata de habladurías. Ahora, y después de lo mucho que se ha hablado sobre el tema, Pablo Iglesias ha dado un paso al frente. Tanto es así que, a partir de este lunes, el exlíder de Podemos ha comenzado a formar parte la Mesa Política de Mañaneros, programa presentado por Jaime Cantizano. Gracias a su nuevo puesto de trabajo dentro de este magazine de RTVE, el colaborador tendrá una oportunidad de oro para aclarar cuál es su verdadera situación con Irene Montero. A partir de este lunes, a las 12.30 del día horas, Pablo Iglesias ha comenzado a formar parte del equipo de colaboradores de Mañaneros. Puesto de trabajo que le puede servir como altavoz para acallar los rumores que han surgido durante este tiempo sobre su ruptura con Irene Montero. Ha sido el propio Jaime Cantizano el que ha anunciado esta noticia a primera hora de la mañana. Hoy sumamos un nuevo Mañanero a nuestra Mesa Política, ha asegurado el presentador, antes de desvelar la identidad de su compañero. Durante todos estos años, tanto Pablo Iglesias como Irene Montero han permanecido en silencio en relación con todas las informaciones que ha salido a la luz sobre su relación sentimental. Sin embargo, durante su entrevista en el podcast Animales Humanos, la exministra de Igualdad habló sobre este polémico tema personal. Tal y como confirmó la invitada, en todo este tiempo, se ha especulado mucho sobre ello. En este momento, y de forma tímida, Irene Montero desmintió su ruptura con Pablo Iglesias. Además, aseguró que hasta su propia madre llegó a pensar que estos rumores eran ciertos, mi madre ha estado un sábado en mi casa con los niños y con Pablo y me ha llamado un martes para decirme, he leído en la prensa que no estás con Pablo, ¿qué pasa? Entonces la gente de tu entorno se preocupa y te pregunta si vale la pena. Gracias.